Hola, ¿qué tal? Amigo y amiga, reciban todos ustedes un cordial saludo, aquí Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera del Sistema Administradora del portal educativo www.impoyayatec.cf, les da la bienvenida. Quiero a todos hacerles llegar de una manera muy extensiva mi saludo, un feliz año 2020 a cada uno de ustedes, deseando que todas las cosas que ustedes estén por hacerse puedan cumplir, pidiéndole a Dios que cada uno de ustedes pueda este año cumplir con todos sus propósitos, que sea el mejor año, que sea bendecido, que extienda esa enorme prosperidad y abundancia en cada una de sus personas, que los alimente enormemente con ese ánimo y esa motivación para seguir estudiando, para seguirse informando con Infoyayatec, que puedan aprender mucho, que se puedan ayudar a empoderar enormemente, que puedan seguir en ese reentrenamiento, que yo sé que para ustedes eso es necesario, que se deba hacer. Bueno, amigo y amiga, siguiendo la línea en esta parte del proyecto veterinario en el refinamiento de BetProject en esta fase 2, que comienza su segundo año, este es el primer video del año 2020, es el video titulado BetProject 2 número 64, ajuste 35 parte 15, que está relacionado con las citas. El tema central es hablar sobre cómo se construye el rango de las fechas para poderlo conectar con el número del veterinario y sacar de este un reporte que nos liste las citas que están contempladas en esa fecha que nosotros indiquemos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro proceso. Bueno, lo primero es que vamos a abrir nuestro pobre pollo. Yo estaba haciéndolo directamente, pero bueno, me pasó un detalle y es que el video no me trajo como veas, entonces terminó grabándome la parte final y no, pues bueno, ni modo. Entonces, aquí vamos a empezar. Quiero realizar una labor. Entonces vamos a elegir aquí nuestro administrador llamado Jiménez Carlos. Enter, vamos a escribir un, dos, tres para entrar la clave. Una vez dentro de nuestro formulario del menú principal, vamos a tomar procesos y vamos a traer el ribón tomando el botón activar botones opción. Vamos a escribir la contraseña Dharma P. Una vez ya visible el ribón, vamos a cerrar el formulario. Entonces, aquí contemplamos lo siguiente. Bueno, lo primero. Tenemos que crear una consulta. Entonces, resulta que la consulta que vamos a construir, escribimos aquí B. Entonces, nosotros tenemos acá un QRS, QRY, radial piso CS, radial piso CIT, radial piso B, radial piso RP1. Si ustedes recuerdan, esa consulta de selección se construyó en el video 62 porque ahí pretendíamos enviar la salida de la lista de citas de un veterinario, no tomando en cuenta las fechas. Entonces, esa misma consulta de selección le sacamos una copia y le llamamos QRY, radial piso CS, radial piso CIT, radial piso B, radial piso RP2. Esa consulta de selección, una vez que se copia y se pega, ¿no es cierto? Posteriormente, creamos dos variables públicas. Entonces, aquí para eso citamos a public y aquí en public, en public, entonces montamos dos variables. Acá las tenemos, public BP, fec, ini, cita, as, date. Y la otra sería public BP, fec, fin, cita, as, date. Esas dos variables públicas, posteriormente, tenemos que crearle dos funciones. Entonces, las funciones públicas van a ser así. Public función LBP, fec, ini, cita, abre paréntesis, reparentes, 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 as, date. Creando la función y dentro de ella, entonces vamos a decirle LBP, fec, ini, cita, es igual a BP, fec, ini, cita. Y después, otra función pública, que diría public función LBP, fec, fin, cita, abre paréntesis, reparentes, reparentes, as, date. Donde el contenido de esta función pública será LBP, fec, fin, cita, igual a BP, fec, fin, cita. Una vez que tenemos las dos variables públicas y las dos funciones públicas construidas en nuestro módulo de las públicas, procedemos a hacer el formulario. Entonces, el formulario que tenemos acá se llama FM, M, N, M, mascotas, raya al piso, cita, raya al piso, rangos. Aquí lo tenemos. Entonces, construimos un formulario muy sencillo, chiquito, pequeño. Un formulario que tenga como margen hasta 10 a nivel horizontal y a nivel vertical hasta 6. Le montamos dos controles, dos controles, uno se llamaría, o sea, con la etiqueta que diga fecha inicial, el otro que diga fecha final. Este control se llamaría, eh, txt, fec, ini, y este otro control se llamaría txt, fec, fin. Y el tipo de dato de este control, obviamente, sería fecha corta, y este sería también fecha corta. Y además, este tendría una máscara de entrada, ¿de acuerdo? La máscara de entrada, obviamente, siempre por medio de la pestaña de datos, ahí la estableceremos la máscara de entrada para que nos permita escribir día, mes, año. De la misma manera, en otras, vamos a establecer un texto de apoyo o de ayuda al control, que diga indicar, entre paréntesis, D, D, M, M, A, 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 A. Eso para el primer control y para el segundo control. Bueno. Posteriormente, tenemos que afinar los detalles del formato. Para eso, obviamente, tenemos que cargar el control formulario. Eh, le ponemos un título, módulo mascotas. Lo vamos a centrar automáticamente, diciéndole sí. Selectores de registro decimos no, botones de registro decimos no. Nada más ahí. Luego vamos para la parte de otras. Entonces, en otras le ponemos en emergente, sí. Eso es todo. Le ponemos el color del fondo y le damos en los colores respectivos aquí a los botones. Los que ya hemos acostumbrado a trabajar. Y guardamos esa información. Después de que guardamos esa información, entonces, eh, qué prosigue. En este formulario, FM, M, 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 M. Mascotas, Rayal Piso, Citas, Rayal Piso, Rangos. En el control TXT, txtfectin le vamos a hacer un procedimiento de evento en la propiedad a través de eventos, en la propiedad que dice después de actualizar, entonces acá en este espacio el procedimiento de evento que le vamos a establecer es el siguiente cogemos las dos variables públicas que construimos en el módulo de públicas que se llama vpfectin cita y vpfectin cita y pues le depositamos los valores de los controles, entonces para vpfectin cita será igual a m.txt fectin y para el caso de vpfectin cita será igual a m.txt fectin y después activamos el reporte 12md.openreport entre comillas rp y nf quereye radial piso c s radial piso cita radial piso v radial piso rp2 coma aceview previo bueno ese reporte dirán ustedes bueno pero eso no existe todavía bueno ya vamos para allá el reporte cuando aquí escribimos el bet aquí en la parte final nosotros nosotros en el video 62 habíamos construido un reporte que se llama rp nf quereye radial piso c radial piso c radial piso c radial piso b radial piso rp1 este formulario así este reporte como está lo vamos a sacar una copia pero con el número 2 entonces que a rp nf quereye radial piso c radial piso c radial piso b radial piso rp2 entonces este formulario que hacemos le direccionamos dejando establecida su consulta de selección entonces para eso tomamos aquí el control informes nos vamos a donde dice hoja de propiedades nos vamos a donde dice datos y ahí entonces le cambiamos el número 1 por el 2 o sea que haría así qreye en el origen de registro que haría qreye radial piso c radial piso c radial piso b radial piso rp2 después de eso obviamente tenemos que cambiarle el titular entonces le decimos listado reporte por veterinario de todas las consultas por rango fechas punto guardamos la información y después de que guardamos la información entonces nos remitimos entonces a nuestro a nuestra consulta de selección qreye radial piso cs radial piso c radial piso b radial piso rp2 clic derecho vista diseño y este ya pues contempla el llamado en el criterio de la función pública del veterinario pero tenemos que agregarle la función pública la función pública de de las fechas entonces acá donde dice fecha cita quedaría enunciado en la manera siguiente a ver vamos a echar aquí una miradita así para que se pueda mirar esto mejor a ver aquí con el magnificador ahí está ahí está entonces ahí para que lo vean mejor ahí está entonces que haría mayor igual lbp fec in y cita abre paréntesis reparéntesis espacio y espacio menor igual lbp fec fin cita abre paréntesis reparéntesis eso es todo lo que hay que meter ahí en el criterio nada más y en la parte que corresponde a lo del veterinario pues ya ese lo incluía porque venía del lp1 ¿no? lb p l id veterinario abre paréntesis reparéntesis una vez que ya tenemos eso una vez que ya tenemos eso entonces proseguimos proseguimos con el fm ac m mascota citas que recordemos es como nuestro menú donde llamamos la mayor parte de las cosas entonces aquí en este menú recordemos que acá cuando nosotros nos paramos en un registro almacenamos el valor de id veterinario en la variable pública y esta la guarda en la función pública posteriormente en las opciones del reporte teníamos establecido enunciando una un mensaje condicional entonces aquí en donde dice hoja de propiedades en eventos en la propiedad al hacer el clic en el procedimiento diría entonces carguemos entonces ahí dice nuestro mensaje condicional dice si msgboz abre paréntesis abre comillas imprimir todo el listado prosigue entonces está ebbyes no y dice que si es igual a bbyes entonces él procede a imprimir todo pero si le decimos no o sea el else entonces va a decir 12md.runcoman accmd se le record otra línea bpid veterinario igual a me.id veterinario otra línea 12md.openfor entre comillas fm mn m mascota real piso cita rastro rastro rangos cierra comillas y termina la condición así de esta manera pues se acaba ahí ese punto por último ya pues cuando todo está establecido entonces ya simplemente es correrlo vamos a decir acá inicial entonces aquí vamos aquí a geménez carlos enter 1,2,3 nos remitimos aquí a mascotas a citas le decimos que no entonces como ya estamos acá en el id del veterinario que es el 10,0,3 entonces vamos a opciones reportes y le decimos que no entonces él nos abre este cuadrito entonces ahí le decimos mire sáquenos una impresión de todo lo que está del día 29 de noviembre del 2019 hasta lo del 29 de noviembre del 2019 en esta forma en esta forma pues lo único que él nos va a sacar es lo que corresponde a ese tiempo no nos saca nada más de eso se trata entonces nosotros podemos sacar el listado por día y lo podemos imprimir recordemos que lo podemos imprimir lo podemos mandar por correo lo podemos convertir en un pdf lo podemos mandar al excel bueno podemos hacer grandes cosas con eso bien amigo amiga entonces eso ha sido todo lo que pasa aquí con esta parte yo quiero recalcar dejar presente algo muy importante y es que pues cada cosa que usted quiera aprender es importante volver a mirar el video hasta que usted lo maneje esto bien yo quedo enormemente agradecida con cada uno de ustedes por los comentarios que les hagan a los videos por los likes que regalen a los videos por las suscripciones por la réplica que ustedes hacen a su gente a sus amigos si usted es funcionario a sus empleados si usted es un docente a sus alumnos etc aparte de eso quiero recordarles que en el plano de la contratación entonces para este año las cosas están así para un propietario para un administrador para un funcionario para un aprendiz para un estudiante para un experto una persona digamos como se puede decir esto un aficionado esta es la palabra un aficionado cualquiera de esas personas siempre van a querer emprender algo entonces cuando se va a emprender algo el precio de esto por ejemplo digamos las aplicaciones normalmente son de 200 objetos para arriba una aplicación se puede conocer si va a ser larga o poca o muy corta en la cantidad de sus registros si usted por ejemplo tiene 7 tablas y en las 7 tablas la suma de todos sus registros la suma de todos sus campos están pasando de los 50 pues va a ser una aplicación grande una aplicación que puede superar más de 200 objetos que estaría estimado trabajarse en un mes por un mes de trabajo aquí Sandra a través de InfoYayatec por un mes de trabajo para Colombia se cobran 2 millones para países diferentes a Colombia en dólares por un mes se están cobrando 600 se están cobrando 700 dólares y para el caso de euros se están cobrando por un mes 800 euros 800 euros por simplemente 200 objetos porque pues muchas veces la gente de pronto dice uy pero de las bueno pero igual todo se puede diferir podemos llegar a un acuerdo de pago en la contratación no habrá problema porque todo lo que yo haga yo lo arribo a una plataforma de almacenamiento gratuito como es Mega allá le deposito a usted las bases de datos que son las versiones les deposito los videos las explicaciones otra cosa que también les quiero contar es que a partir de este año 2020 todas las aplicaciones que se vayan a elaborar todas van a contener un manual de funciones ese manual de funciones aparte va a tener un valor en pesos colombianos va a ser de 600 mil pesos y en otra moneda serían 300 dólares o serían 400 euros ¿listo? se trabaja todo a través de Western Union la persona simplemente deposita su cantidad de dinero en Western Union allá Western Union le emite un tiquete con la presentación de un número que son 10 dígitos que usted luego tiene que enviar esos 10 dígitos aquí en pantalla se consulta y ahí dice mi nombre cuánto es el giro de dónde viene entonces a mí me preguntan de dónde viene el giro y tal cosa y yo les digo lo cierto pero ustedes tienen que mandarme también la información para yo poder aquí cobrar hay personas que le dicen a uno oye podemos usar una cuenta bancaria bueno yo les quiero contar que yo cuentas bancarias no manejo no manejo cuentas bancarias aquí porque yo soy una persona muy apática a las cuentas bancarias no me gustan empezando porque a uno le quitan un impuesto que me parece una estupidez que es el 4 por mil eso es un robo entonces pues para qué entonces simplemente todo lo tramito a través de Western Union entonces si usted me quiere a mí contratar laboralmente puede hacer su pago en cualquier oficina de cambio en cualquier país Western Union no es cierto y aquí en Colombia hay cualquier cantidad de oficinas de Western Union en cualquier parte del país en cualquier parte de esta ciudad donde uno puede ir a cobrar lo importante es que enuncien cuando ustedes manden el tiquete ya bien sea por el correo electrónico o por WhatsApp envíen el numerito que son 10 dígitos no más bueno en cuanto a los niveles de confianza yo sé que hay gente que es muy extremadamente desconfiada hay gente que a esta altura le da pánico hacer una transacción por internet que le da pánico hacer una una negociación por internet porque piensa que es que le van a robar porque piensa que de pronto la persona con quien va a asumir ese rol esa vía comercial va a ser nefasta o tal vez va a ser tramposa yo quiero decirles que si algo que yo tengo muy 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 especial son mis virtudes muchas virtudes tengo soy una persona que no estoy hecha para trampear no me gusta la trampa no me gusta la mentira soy extremadamente amiga de la verdad me llaman la señora de la verdad en algunos medios me llaman la señora de la verdad porque pues así soy yo entonces la honestidad es mi bandera así que con ustedes cuando me contraten laboralmente no van a tener absolutamente ningún problema en cuanto a ese plano soy bastante comprensiva en mirar de qué manera les puedo colaborar en mirar de qué manera les puedo ayudar soy muy altamente comprensiva entonces pues siendo así vamos a poder trabajar mancomunadamente atiendo siempre sus niveles de sugerencias hay personas que yo entiendo que si saben saben algo bueno a veces aparentemente me muestran que saben un poco más como que lo que sabe Sandra pero casi siempre me doy cuenta que no es así después de ciertas cosas uno se da cuenta que no es así pero sin embargo yo respeto mucho lo que cada uno de ustedes dice y quiere hacer pero lo importante es que no no nos vayamos a salir de esos límites o sea la mejor la mejor forma de uno lidiar estos niveles de confianza es siendo lo más posible honestos allá y acá bueno amigo amiga eso es todo entonces espero que este video haya sido enormemente gratificante enormemente beneficioso para cada uno de ustedes y como siempre les vengo diciendo hace muchísimo rato vale la pena que a partir de los 40 años mucha gente empiece a pensar en reentrenarse reentrenarse aprender no quedarse ahí que en la primera década aprendieron algo en la segunda algo y ay no y después ya dijeron no ya nomás les sigo a esto entonces no no desfallezcan todo esto es simplemente adaptarse para aprender no es más aprender aquí este es un escenario donde usted puede mayormente empoderar llevamos más de 48 mil 900 horas emitidas más de 2 millones 700 mil minutos emitidos procesados si tenemos más de 755 mil visualizaciones en el tiempo de dos años durante la monetización pero sin la monetización llevamos mucho más de eso si entonces quiero decirles que pues aquí hay una cantidad de material pero una cantidad de material para que usted de verdad se luzca enormemente en la empresa donde trabaja o se luzca usted haciendo una excelente aplicación para el proyecto que usted tenga en mente hacer yo conozco aquí gente que me dicen vea profe yo hice un programa para administrar condominios para administrar edificios hice un programa para administrar parques hice un programa para administrar perreterías bueno que se yo tanta cosa que se puede hacer aquí hay mucho que se puede hacer de verdad solamente es que usted prenda el botoncito que se llama animar el de la motivación y hágale cause total hacia adelante sin desfallecer sin bajar la guardia siempre con la fuerza arriba totalmente es lo que podemos hacer no desfallezcan ustedes pueden lo pueden lograr la mujer lo puede lograr la mujer puede ser la mejor programadora nadie se imagina una mujer programando como puede ser de súper yo entiendo que los hombres son excelentes para programar porque su su testosterona es impresionante si algo que pronto las mujeres no tenemos así tanto pero pero podemos pero podemos yo conozco mujeres muy tremendas en nuestro lema aquí nuestro léxico colombiano yo conozco mujeres muy berracas que son capaces de hacer grandes cosas si entonces amigo amiga solamente me queda decirle ánimo y sea valiente ánimo y ponga ese pecho siempre adelante para poder hacer muchas cosas para que usted prosiga para que usted mejore para que usted de verdad sea un un súper 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 talento humano tan bueno que ninguna empresa lo rechace no importa la edad que usted tenga muchas gracias y nos vemos en un próximo video hasta pronto dentro x por la edad te uti tim